¿Te has preguntado qué debes tener en cuenta para comenzar a programar? Pues probablemente sí, y por esa razón estás viendo este video. Bienvenidos a este nuevo video de mi canal ImaginaCode, donde te estaré dando una guía certera y corta sobre lo que debes hacer y considerar para aprender a programar en 2024 o en los siguientes años. Así que vamos. Comencemos por algo que muchas personas piensan de forma errónea y considero que no debe ser así, y es que para aprender a programar no tienes que ser ningún genio ni ser un erudito de las matemáticas. Te lo digo de forma contundente, cualquier persona que realmente quiera programar puede aprender a hacerlo. Es cierto que como cualquier actividad o habilidad puede llegar a ser algo compleja de aprender, pero esto es algo que la consistencia y el estudio paciente pueden arreglar, así que no te limites por eso. Antes de entrar de lleno en lo que debes saber para aprender a programar, creo que es necesario que te pongas a pensar qué es la programación. Y fuera de todos los conceptos que podamos encontrar por internet, la programación es simplemente un arte, el arte de darle vida a una idea dentro de un programa. ¿Y cómo hacemos eso? Simplemente pensando como máquinas. Al final, la programación es simplemente darle órdenes sistemáticas a una máquina a través de una serie de pasos, que es lo que conocemos como algoritmo, para que ésta materialice lo que nosotros imaginemos. Sabiendo todo esto, ¿cómo podemos comenzar entonces nuestro camino para ser programadores? Comencemos por lo más básico. Define lo que quieres crear. Como dije al comienzo, si estás viendo este video es porque quieres aprender a programar, o al menos te nació un interés por la programación. Lo primero que debes hacer es darle una respuesta a preguntas como ¿Por qué quiero programar? o ¿Qué quiero crear? Podrán parecer preguntas con poca importancia, pero realmente te ayudarán a marcar tu camino inicial en este mundo. ¿Quieres programar para conseguir un trabajo? O quizás quieres aprender a programar para realizar un proyecto personal. Todas estas son preguntas que debes hacerte al comienzo, porque esto nos lleva a lo siguiente, y es ¿Qué es lo que quieres crear con la programación? Y esta me parece la pregunta más importante, porque dependiendo de lo que tú quieras crear, es lo que va a determinar tu proceso de aprendizaje. ¿Quieres aprender a desarrollar páginas web, aplicaciones móviles, o tal vez videojuegos? ¿O quizás te interese más el mundo de la inteligencia artificial? Tener claro estas preguntas nos llevarán al siguiente punto. Escoge un lenguaje de programación. ¿Sabes por qué el punto anterior es tan importante? Porque dependiendo de lo que quieras desarrollar y crear, debes escoger un lenguaje de programación para ello. Ya tengo un video donde hablo sobre qué lenguaje de programación escoger según las necesidades de cada quien. Te lo dejaré en la parte superior derecha de tu pantalla, y también en la descripción de este video, para que le eches un vistazo luego de este. Escoger un lenguaje de programación es crucial, porque él te permitirá crear el programa que quieras. ¿Quieres crear páginas web? Entonces aprende HTML, CSS y JavaScript. ¿Te llama más la atención la creación de apps móviles? Entonces vea por Java o Kotlin. El desarrollo de videojuegos es tu pasión. Entonces aprende C Sharp, sobre el cual tengo un curso en mi canal y estoy subiendo videos frecuentemente. Con este lenguaje puedes desarrollar juegos en Unity. O quizás quieras aprender a desarrollar juegos en Unreal Engine, por lo que debes aprender C++. Si tus gustos están más orientados a la inteligencia artificial, entonces no dudes en aprender Python. Si bien hay muchos lenguajes de programación, solo debes comenzar por el que te permita desarrollar lo que quieres, sin complicarte más la vida pensando en otras opciones. Lo bueno es que una vez que aprendas un lenguaje de programación, aprender otro será mucho más sencillo, porque ya conocerás los fundamentos básicos de la programación, que son casi todos iguales en cualquier lenguaje de programación. Puede ser que simplemente quieras aprender a programar para buscar un trabajo, y no precisamente porque te gustaría desarrollar algún proyecto personal. En ese caso, investiga sobre qué áreas se están solicitando más programadores y en base a eso, escoge el lenguaje de programación para ello. Aprende los fundamentos básicos de la programación Una vez que ya tengas claro qué lenguaje de programación quieres aprender, es tiempo de comenzar a estudiarlo. Generalmente debemos comenzar estudiando los fundamentos básicos de la programación, que son todos iguales para cualquier lenguaje. Entonces ahí puedes tomar ventaja y comenzar a estudiar los fundamentos de la programación, a la vez que te adentras en la sintaxis del lenguaje de programación que hayas escogido. Desde cosas básicas como mostrar un mensaje en pantalla, o realizar una operación aritmética, hasta llegar a los condicionales, bucles, métodos o funciones. Evidentemente, aquí también entra la parte lógica de la programación. Puedes aprender los fundamentos y lógica de programación, mientras estudias el lenguaje que hayas elegido. Puedes estudiar C Sharp, Python o Java, pero verás que los fundamentos de la programación serán los mismos en todos los lenguajes. Lo único que cambiará es la sintaxis de cada uno. Por ejemplo, en C Sharp puedes escribir un texto por consola, puede ser un holamundo, usando la sintaxis console.writeline y dentro de los paréntesis colocar el texto holamundo. De esta forma te mostraría este texto por consola. Pero ¿cómo haríamos esto mismo, por ejemplo, en Java? Pues para hacer lo mismo, simplemente debemos escribir system.out.println y entre los paréntesis colocar el texto. Como vemos, ambos obtendrán el mismo resultado, pero lo que cambia es la sintaxis del lenguaje de programación. El tema de estudiar los fundamentos de la programación junto con el lenguaje escogido nos lleva a una duda que comienza a surgir en este punto en la mayoría de los que están comenzando. Y esta pregunta es... ¿Debemos estudiar en una universidad? Y esto va a depender mucho de la persona. Por experiencia y lo que he visto en el caso de muchas otras personas que han estudiado programación, puedo llegar a la conclusión, subjetivamente hablando, que no es enteramente necesario estudiar programación en una universidad. De hecho, muchas veces en la universidad no enseñan todo lo que deberían ni lo hacen de la manera correcta. Se limitan solo a enseñar la sintaxis de un lenguaje, pero realmente saber la sintaxis de un lenguaje no es saber programar. Saber programar es saber de dónde proviene todo y el por qué utilizar una cosa u otra. Obviamente, quiero recalcar en este punto que esto depende de la universidad. Evidentemente, hay muchas universidades que te dan un buen proceso de aprendizaje. Sin embargo, cualquiera que sea el caso, considero que si decides estudiar en una universidad, hazlo, pero no te limites con solo eso. En el mundo de la programación, es indispensable que seamos autodidactas y aprendamos a estudiar por nuestra cuenta, ya que de lo contrario, estaremos muy limitados en el área que hayamos escogido. Considero que se puede aprender incluso más buscando tutoriales en YouTube o en algún curso pago, porque te enseñan verdaderamente desde cero y tratan de cubrir todos los temas posibles. En la universidad puede que estés limitado al lenguaje de programación que ellos impongan. Puede que quieras estudiar Python, pero en tu universidad solo enseñan lenguajes relacionados al desarrollo web, por ejemplo. Lo que puedes hacer en estos casos es estudiar por tu cuenta en algún curso de internet y esto a su vez te servirá para poder aprobar tus materias de programación en la universidad, porque irás con ventaja al ir conociendo otro lenguaje de programación. Algo muy importante a tener en cuenta es que en la universidad obviamente obtendrás una titulación, lo cual es algo muy valioso y que consideran muchas empresas a la hora de contratar un programador. Pero eso no significa que no vayas a ser contratado si no has estudiado en una universidad. Con algo de experiencia y un portafolio con tus proyectos personales podrás encontrar trabajo sin problema. Te recomiendo que busques cursos en internet. En YouTube hay muchos. Escoge uno según el lenguaje de programación que quieras estudiar y comienza. Si quieres estudiar C Sharp, te invito a mi canal para que veas el curso que estoy haciendo donde subo videos frecuentemente. Y si no quieres aprender C Sharp en mi canal, pues no hay ningún problema. Hay muchos otros cursos en YouTube de donde puedes estudiar este lenguaje. Lo importante es que tomes la decisión de comenzar a estudiar uno. Seguro has escuchado la siguiente frase alguna vez. Practicar es la mejor forma de aprender. Y realmente no puedo estar más de acuerdo. Ya sea que estudies en la universidad o estés viendo un curso por internet, practica todo lo que hayas visto hasta el momento. Si ya has visto condicionales, pues haz ejercicios donde apliques los condicionales. Si ya has visto bucles, entonces combina condicionales con este tema en una práctica. Si ya te has adentrado en el mundo de la programación orientada a objetos, entonces aplica todo lo que has aprendido hasta ahora y adáptalo a este paradigma de la programación. Y créeme realmente que tendrás una evolución enorme en tu proceso de aprendizaje. Te lo digo por experiencia. Busca ejercicios por internet y trata de hacerlos por tu cuenta antes de ver la solución. Eso te ayudará a poco a poco desarrollar más tu lógica de programación. También existen páginas que colocan retos sobre diferentes ejercicios. Puedes ingresar en alguna de ellas ya que estos ejercicios son excelentes para ponerte a prueba sobre tu nivel y lo que puedes llegar a hacer en este punto en el que te encuentras. Yo solía y aún utilizo cuando estoy aprendiendo un lenguaje nuevo una página llamada CodeWorks en la que puedes encontrar diversos desafíos de programación desde los más sencillos hasta los más complicados. En Google también puedes buscar y encontrarás muchas otras páginas similares a esta. Pon a prueba todo lo aprendido. Esto no es lo mismo que lo anterior. Anteriormente te dije que practicaras lo que has ido aprendiendo día tras día. Pero en el punto donde ya has llegado a un nivel avanzado en cuanto a los conocimientos del lenguaje de programación que hayas escogido te propongo que comiences a realizar tus propios proyectos. Intenta desarrollar y crear lo que te imaginas o algún proyecto que siempre hayas querido crear. Es posible que te cueste un poco al comienzo ya que no es lo mismo tener todos los conocimientos sobre un lenguaje que aplicarlos en un proyecto real y esto es algo totalmente normal. Solo te pido que no te decepciones si no lo logras a la primera. De eso se trata. El mundo de la programación consiste en eso. A veces te estancarás en un problema y si no le pones el empeño suficiente ni te preocupas por investigar la solución entonces nunca avanzarás. Te darás cuenta que los programadores siempre están en constante investigación mientras realizan un proyecto y esto sin importar que tengan conocimientos avanzados y esta es la mejor forma de aprender cada vez nuevas cosas que te permitirán gracias a esa experiencia resolver problemas en otros proyectos futuros de una forma muchísimo más fácil y rápida. Aprende a aprender Cuando estás estudiando dependerás mucho del curso que hayas elegido o de tus profesores en la universidad pero luego de eso ¿quién te va a ayudar? Nadie lo hará a menos que tengas compañeros que se dediquen a eso pero en la gran mayoría de los casos eres tú el que debe apoyarse a sí mismo debes aprender a aprender por eso es importante el curso que escojas porque no todos te enseñan esto hay educadores que enseñan a sus alumnos a aprender a investigar por su cuenta a que entiendan cómo funciona todo esto y qué es lo que deben buscar y cómo buscarlo por eso notarán que en mis cursos puede que me extienda más de la cuenta en ciertos temas y eso entiendo que puede llegar a ser aburrido pero mi intención es precisamente que aprendan de la manera correcta y desarrollen las habilidades para que aprendan a aprender por su cuenta una vez que hayan terminado un curso en particular de esa manera nunca se quedarán estancados por eso debes aprender a buscar información correcta y validarla es decir si estás buscando una información en específico no te quedes con la primera fuente que encuentres si estás buscando un tema en youtube busca varios videos sobre ese tema y valida cuáles de ellos coinciden con la información e incluso puedes ingresar a la documentación oficial del lenguaje de programación que estés estudiando para tener incluso una mayor veracidad en esa información y estas son básicamente las fases por las que tendrás que pasar cuando estás aprendiendo a programar a partir de ahí si has aprendido a aprender ya solo quedará poner en práctica todo lo aprendido y si quieres especializarte en algo entonces busca información sobre eso en internet que con los conocimientos que has adquirido hasta ese punto sabrás cómo continuar para finalizar quiero dejarte una reflexión la programación no es algo que lograrás de la noche a la mañana esto lo tienes que saber como cualquier habilidad para aprender esto tomará tiempo y puede llegar a ser complicado y frustrante en muchas ocasiones pero tienes que tener en cuenta que para tener éxito y lograr dominar este ámbito debes tener mucha paciencia y mucha consistencia durante el proceso practicar mucho y siempre hacerlo con buena disposición es algo crucial en este proceso si no tienes esto lamentablemente no te irá muy bien en este campo tómalo con calma ya que esto no es una carrera cada nuevo aprendizaje tómalo como una oportunidad para consolidar lo que ya has visto y esto sumándolo a lo que has aprendido nuevo y verás cómo tarde o temprano tendrás un nivel avanzado en la programación y aprender otro lenguaje en el futuro será muchísimo más fácil para ti espero que este video te haya gustado y que realmente te sirva para comenzar a programar sin importar cuando estés viendo este video si te ha servido apóyame con un like suscríbete si no lo estás y activa la campanita para que disfrutes de más contenido de este tipo que te puede ayudar nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!